En el principio, Dios creó el cielo y la tierra, después hizo al hombre a semejanza suya. Le dio la tierra, para cuidarla y protegerla, y así vivir para Dios, y amar como es. Llenos de gozo recibimos nuestra misión, el llamado escrito está desde el principio. Una vida para Dios y un corazón para los demás, para hacer realidad su amor. La vida para Dios y un corazón para los demás, y así vivir para Dios. Los invito, juntos en la distancia, a ponernos en la presencia de Dios, Verbo Encarnado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradezcamos al Verbo Encarnado la conclusión de esta etapa escolar, con la oración a una sola voz. Divino Verbo Encarnado, que por amor al hombre te hiciste niño, tomando carne en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen, dándonos el mirable ejemplo de humildad y caridad. Da consuelo en las penas, aliento en la virtud, fortalece en la tentación, paz en las familias y un gran amor en los corazones a ti consagrados. Que todos te conozcan y te amen. Divino Verbo Encarnado, oye la súplica que te hago, y concédeme por los méritos de la Santísima Virgen, tu madre y mía, la gracia que te pido. Si es para tu mayor honra, gloria y bien de mi alma. Amén. Verbo Encarnado en esta necesidad. Verbo Encarnado, yo te adoro y te amo con todo mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A continuación, el profesor Miguel Sácaro, maestro de música, dirigirá unas palabras a la generación. Buenos días, queridos alumnos. Con mucho gusto les dirijo este mensaje. Hoy terminan una etapa muy especial e importante. Y llevo una gran cantidad de recuerdos. Recuerdo la primera vez que llegaron al colegio, con todas aquellas emociones. Unos muy alegres, otros nerviosos, y muchos otros que derramaron lágrimas. Pero el tiempo ha pasado y ustedes ya no son tan pequeños. Han madurado y aprendido muchas cosas. Han crecido y cumplido un objetivo. Pero lo más bello es que hemos superado juntos el reto de terminar este ciclo de una manera diferente. Pero, ¿qué creen? Les esperan nuevas aventuras. Hemos terminado la nuestra. Y ahora comenzarás otra nueva que se llama Primaria. Primaria. Por eso, este momento es de gran emoción al dar la bienvenida a la siguiente etapa con mucho entusiasmo. Y sobre todo, con la bendición del Verbo Encarnado. Pero nunca se olviden que los queremos mucho. Y aquí estaremos cuando necesiten una palabra de aliento. ¿Un consejo? ¿Un abrazo? ¿O simplemente un te quiero? Papás y mamás, todo el equipo de preescolar agradecemos profundamente su confianza, apoyo y solidaridad que hicieron más fácil, efectivo y sobre todo fructífero nuestro trabajo educativo. Que Dios los acompañe y los bendiga siempre. Alabado sea el Verbo Encarnado. Muchas gracias, profesor Miguel. Iniciamos con el pase de lista del Grupo Tercero A, a cargo de su titular, Miss Jensi Basaldúa Martínez. Nos recordamos mantener mucha atención y respeto a la mención de cada alumno. Brindemos un aplauso a los alumnos de Tercero A. Álvarez González, Alejandra, con reconocimiento académico. Bernal González, Marisa. Briones Enríquez, Paloma, con reconocimiento en participación en Banda de Guerra. Burciaga Susela, Jorge Alberto, con reconocimiento académico y participación en Banda de Guerra. Cabazos González, Ana Luisa, con reconocimiento académico y participación en Escolta. Cervantes Ayala, Cecilia María. Chapa Rodríguez, Esteban Marcelo. Delgado Escobedo, Ramiro Gabriel. Domínguez Cárdenas Lían, con reconocimiento académico. Estrada Mora Leonardo, con reconocimiento académico. Garza Aguilar, Rodrigo. González Gaitán, Alexis Daniel, con reconocimiento académico y participación en Banda de Guerra. Huertes Camilla, Luis Armando. Ita Barrón, Sara Elizabeth. Jacques Hernández, Santiago, con reconocimiento académico. Jara Guadarrama, Paulo Gael. Medina Díaz, Isabela, con reconocimiento académico. Pérez Ibarra, Andrés Mateo. Ramírez Medrano, Luis Antonio, con reconocimiento académico. Salinas Díaz, Diego Daniel, con reconocimiento en participación en Banda de Guerra. Sánchez Peña, Ricardo Rafael. Valdés Galván, Diego Alfonso. Zabala Flores, Matías. Felicidades, chicos. Estamos ante un entorno muy cambiante. Aprende cada día a reinventarte. Sé creativo. Nunca dejes que nadie apague tus sueños. Un día verás que todo ese esfuerzo valió la pena. Pedimos ahora al grupo Tercero B, a cargo de Miss Alejandra Carlos Dantes, escuchar atentos su pase de lista. Brindemos un aplauso a los alumnos de Tercero B. Alcocer Segovia, Edgar Arturo. Briones Ávila, Ivana Michel, con reconocimiento académico y participación en Banda de Guerra. Castro Rodríguez Lorraine Angeli, con reconocimiento por su participación en Escolta. Cerda García Darío Román. De Ávila Arias, Pedro Santiago, con reconocimiento académico. Delgado Ramos Fernando Javier. Domínguez García Nicolás. Galindo Franco Lucía. Gobea Truón Mateo Min, con reconocimiento académico y participación en Banda de Guerra. Gutiérrez González Vitia. Hernández Castro Johanaric. López González José Carlos, con reconocimiento académico. López Lara Antonio. Montaño Montejo Romero Armando, con reconocimiento académico. Montoya Flores Hugo André, con reconocimiento académico y participación en Escolta. Ochoa Salinas Ana Catalina, con reconocimiento académico. Peña Urbiola Lucía Victoria. Ramírez Raygoza Alba Fernanda, con reconocimiento por su participación en Banda de Guerra. Rodríguez Flores Sabel Eugenio. Saldívar Martínez Diego. Tamés Betancourt Bárbara Eli, con reconocimiento por su participación en Escolta. Treviño López Ema, con reconocimiento académico. Muchas felicidades. Ahora, vamos a disfrutar de un video con los mejores momentos que pasamos juntos en este ciclo escolar. Preparado con mucho cariño para los pequeños de preescolar. Anexamos la liga de nuestro canal de YouTube para que puedas disfrutarlo después. No quiero llorar, no quiero, no quiero decirte nunca adiós. Mi banca quedó vacía, de todo el salón no hay nadie más. Mi banca quedó vacía, de todo el salón no hay nadie más. Mis aviones de papel. Disponernos viejos y aguardé, palabras de amor conservé. Construir en otra escuela mi ilusión, recorrer caminos hacia el sol. En el horizonte. En el horizonte. Hasta en mi lucha tendré. Y de año en año. Nuevos pies conoceré. Y muchos regalos. En el horizonte. 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 Encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No, no voy Crecimos en el amor, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Gracias por tus brazos abiertos para mí de par en par Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy All in this together Once we know that we are We're all stars And we see that We're all in this together And it shows When we stand hand in hand Make our dreams come true Everybody now Together 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 Everyone Together Queridos alumnos Nos despedimos Han concluido esta etapa Logramos todo lo que nos habíamos propuesto Y que creen Han crecido Se llevan la experiencia que juntos construimos Y el aprendizaje que hemos compartido Pero la aventura aquí no termina Te esperan nuevas cosas para seguir aprendiendo Maestros nuevos para seguir atentos Nuevos compañeros para seguir conviviendo Toda la vida para seguir creciendo Felicidades 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 chicos Felicidades Enseguida la alumna Julia Navarro de primero de primaria Dirigirá unas palabras de bienvenida a la primaria CM Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Julia Navarro Y soy alumna de primero de primaria Hoy estoy aquí para platicarles Lo palpísimo y divertido que es el terreno de primaria Tal vez que sientas un poco de nervioso temor Pero ronado Pero te darás cuenta que será una experiencia increíble Primero que nada La iglesia es muy diferente al escolar Acá todos los días están Hay muchos salones Y gachas para platicarles Vas a tener nuevos maestros Y verás materias que tal vez no conocías Como cantar Es tan interesante Te va a encantar Vas a aprender a tocar la flauta Y a cantar Y a leer las notas musicales En la pasión Vas a entrar en la verdad Y vas a nadar las tapas En la queo Jugamos bastante Jodemos un montón Convivimos Nos divertimos Y jugamos deliciosos En primaria Tenemos uno de nuestros increíbles Todos son muy buenos Y divertidos Todos nos apoyan en torno Nos enseñan muchas cosas Vas a aprender Más inglés Me encanta el inglés Es lo máximo Escucharnos hablar En otro día Lo que más me gusta De la primaria Son los maestros Y que tengo muchos amigos Juntos Nos divertiremos Y aprenderemos En todos los días Bienvenido Primaria Nos vemos pronto Va Dios te bendiga Bye Continuamos con el pase de lista De tercero C A cargo de Miscarla Casillas Ramírez Les recordamos Respetuosamente Atender la mención De cada alumno Brindemos un aplauso A los alumnos De tercero C Acevedo Campos Rodrigo Con reconocimiento Académico Acosta Arboleda Irene Esmeralda Cáceres Aguilera Reyla Castillo Castillo Yadira Valentina Díaz Álvarez Alena Con reconocimiento Académico Y participación En Banda de Guerra Elizalde Garza Antonio Con reconocimiento Académico Y participación En Escolta Elizondo Medrano Aldo Sebastián García González Fernando Javier Con reconocimiento Académico Y participación En Escolta González Siller Luisa Fernanda Con reconocimiento Por su participación En Escolta López Ortiz Iker Alejandro Magello Vázquez Cristina Montserrat Con reconocimiento Académico Martínez Martínez Valentino Meléndez Jazo María José Mendieta Rojas Sofía Alessandra Con reconocimiento Académico Y participación En Banda de Guerra Mendoza Mendoza Puente Miguel Ángel Con reconocimiento Académico Peña Ríos Luciana Con reconocimiento Académico Prado Rodríguez Romina Con reconocimiento Académico Rodríguez de León Raúl Sergio Santoyo Ayala Ivana Con reconocimiento Académico Y participación En Escolta Valdez Flores Miranda Vázquez Gutiérrez Abia Miguel Con reconocimiento Académico Velázquez Hernández Natalia Con reconocimiento Académico Zúñiga Rodríguez Regina Margarita Con reconocimiento Académico Muchas felicidades Todo esfuerzo Tiene su recompensa Y en el Colegio Mexicano Agradecemos A la Escolta Y la Banda de Guerra Del Preescolar Su participación Cavazos González Ana Luisa Castro Rodríguez Lorraine Angelí Elizalde Garza Antonio García González Fernando Javier González Siller Luisa Fernanda Montoya Flores Hugo André Santoyo Ayala Ivana Tamés Betancur Bárbara Briones Enríquez Paloma Burciaga Susela Jorge Alberto González Gaitán Alexis Daniel Salinas Díaz Diego Daniel Briones Ávila Ivana Michel Gobea Truón Mateo Mil Ramírez Raygosa Alba Fernanda Díaz Álvarez Alena Y Mendieta Rojas Sofía Alessandra Muchas felicidades A continuación Miss Margarita López Limón Directora de Prescolar Dirigirá Un mensaje a la generación Las acciones positivas combinadas con el pensamiento positivo producen el éxito Chivkera Estimados alumnos y padres de familia Los felicito Los felicito por este primer logro significativo en la vida escolar La graduación de preescolar Por esta graduación no es el final del aprendizaje sino el inicio de una nueva etapa donde pondrán en práctica todo lo aprendido Ese es el verdadero reto aprovechar lo aprendido No olvides lo que vivimos en el kinder lo que has practicado pues ahora ha llegado el momento y estás preparado para salir adelante y lograr la siguiente meta con éxito La primaria Con la ayuda de tus Mises y tus papás has adquirido habilidades nuevas sobre todo ahora que aprendiste a través de un Meet a distancia y vimos que no bajó tu ánimo por el contrario observamos tu asombro y disposición para conocer más tu sonrisa siempre puesta pues la única constante en esta modalidad fue tu cariño y el de tus maestros que traspasó cualquier pantalla Te volviste más fuerte superaste los obstáculos educaste la voluntad y eso te deja ya la mitad del camino ganado porque si algo es difícil de superar es a una persona que nunca se rinde vendrán nuevos retos pero sé que los vas a lograr y si sientes que necesitas ayuda estaremos para ti Cuento contigo para hacer un mundo mejor que seas alguien que cuida su planeta que recicla que se preocupa por los demás que ayuda al que lo necesita que no dice mentiras si no hace trampa y está dispuesto a defender la verdad No olvides rezar que el verbo encarnado se vuelva una constante en tu vida Invítalo a tu casa que te acompañe en tus secciones desde la mañana déjalo entrar en tu corazón Papis gracias por el apoyo por hacer equipo por levantarse temprano por su paciencia y acompañarlos en este camino de aprendizaje que hoy aunque nos deja cansados vale la pena pues estamos forjando junto con ellos esas experiencias para la vida semillas que darán grandes frutos mañana Chiquitos tus maestros y yo estamos orgullosos de ti sigues siendo valiente obediente pero sobre todo muy muy feliz gracias Muchas gracias por tus palabras mis mañanas Invitamos a nuestros alumnos y padres de familia a estar pendientes de la plataforma institucional y de nuestras redes sociales para las indicaciones federales estatales y del colegio para nuestro inicio del ciclo escolar Agradecemos mucho su presencia y participación en esta ceremonia Muchas felicidades a todos los graduados Los extrañamos mucho y no olviden cuidarse y cuidar a los suyos permaneciendo en casa Felices vacaciones Nos vemos pronto si Dios quiere Con las manos abiertas Hoy estamos aquí Hemos sido llamados para amar y seguir Con las manos abiertas Yo te ofrezco Yo te ofrezco Señor Cada día de mi vida y todo mi corazón Con las manos abiertas Con salvados a ti Jesús verbo encarnado Por el camino a seguir Con las manos abiertas siempre fieles a ti Nuestro compromiso Nuestra herencia que Dios quiere que se liberan y su Que no podamos keep por el camino a seguir con las manos abiertas Gracias.